Rosa, las obras de Yadro son auténticas joyas minuciosas, artesanas, muy vinculadas con la tradición, pero en un mundo tan tecnológico, en este siglo XXI, ¿qué espacios va a conquistar Yadro para mantenerse al pie del cañón? Tenemos que estar al tanto de todo lo nuevo que se genera y si lo puedes incorporar, pues estupendo, pero aún no hemos conseguido mejorar las manos de un experto y en casa todos son expertos, cada uno en su fase del proceso. No sé si no lo hemos conseguido encontrar o no lo hemos buscado realmente, porque estamos muy cómodos con lo que hacemos. Es una compañía que tiene mil empleados, ¿no, Yadro? En conjunto sí, lo que pasa es que dedicados a lo que es, gente que trabaja con las manos serán como 700, que es muchísimo, pues mirad, todos en Valencia. Todos en Valencia. Colaboramos con artistas, diseñadores de distintos sitios, pero la manufactura es toda valenciana, sale todo de Valencia. Rosa, ¿qué busca el cliente de Yadro hoy que le diferencie del de hace 50 o 25 años? Pues esto, si quieres, es una teoría personal, pero con estudios no me lo han conseguido rebatir. Yo creo que es un tipo de carácter, independientemente de la edad del país y de muchas condicionantes, creo que somos globales desde hace muchísimos años. O sea, hay chicas que les encantan las piezas con las flores en todas partes del mundo, entre todas se parecen. Y yo creo que en eso somos muy universales y muy atemporales y lo que tenemos es gente estupenda de todas las edades y de todos los países. Ese es nuestro consumidor. ¿Y cómo habéis conseguido vincular la porcelana con el mundo de la moda, por ejemplo? Bueno, desde el momento en que incorporas vestidos, es una de las cosas que se estudian muchísimo, la indumentaria, por ejemplo. Y luego, si hablamos, por ejemplo, de ropa o de complementos, además hemos hecho complementos, que es una tentación. También la segunda generación hay más mujeres que hombres y no sé por qué las chicas no lo queremos poner todo. Y yo creo que por eso también ha sido de las cosas que estamos empezando a entrar en complementos. O sea, esos son un poco de los desafíos, que el complemento entre a formar parte del universo yadró. Y luego, bueno, entiendo que también en temas de decoración hay moda, pero yo creo que nuestro expertise es hacer cosas bastante atemporales y luego locurillas que nos divierten más así, más experimentales. ¿Rosa, es tu primer año en la zagaleta? Sí. Me decías que habías llegado y estabas haciendo fotos a los cervatillos que encontrabais en el camino. A todo, a todo. Y no sé qué hacer para que me invitéis otra vez el año que viene. Que disfrutes estos días con nosotros. Y muchas gracias por participar en el foro que tendrá lugar mañana, en el que hablaremos de cultura y de arte. Bienvenida. Encantada.